Sabes que a mí la corbata no se me da, ¿no? Con corbatita así. No, ¿cómo que no? Pero déjame, acomodo bien porque luego me regaña mi esposa como ve el programa. ¡Ay, fájate bien! Te ponen muy apretado ahí. No, de veras me critica, entonces me dice que te peinen. No te jorobes. No te jorobes. Levanta la tapa del baño cuando hagas pipí. Sí, pero es que la verdad, ella sabe, Perico, las mujeres saben todo y uno acepta los regaños porque la mujer tiene un sexto sentido que, mira, más vale que tú le hagas caso para todo. Tiene un sexto sentido que es impresionante. El programa que grabamos hace poquito, salí de aquí, tardezón, iba rumbo a la casa, dije, bueno, pues no pasa nada, sí. Me desvió tantito, iba a saludar a un amigo, digo, a saludar. Apenas di la vuelta, sí que me desvié. Un mensaje, un mensaje de ella, ¿a dónde vas? Y yo, ¿dónde? De verdad, es una cosa... Me saca de onda. ¿Cómo saben este rollo, no? Siento que me metí un GPS en alguna parte de mi cuerpo. Y les ha pasado, o sea, estoy viendo el celular, me gusta, yo checo mucho Instagram, y de repente sale una foto de una chava en bikini. No es que yo esté toqueando. No, 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 aparecen, aparecen. Te salen, ¿no? Te salen así de la nada por el algoritmo. ¿Por qué? Yo no sé qué es eso. ¿Por qué? ¿Qué dijo, señor? El algoritmo. Me salió una chava guapa en traje de baño, o estas que ahora todas son fitness, ¿no? Que salen así, salen así con un bikini apretado así, y ponen así la frase de, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué tiene que ver con esto? Pero bueno, estoy checando el listo, sale una chava muy guapa, y me da un mensaje de mi esposa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puso cámaras atrás? Le tengo más miedo a mi esposa que al CIA. O sea, de veras. ¿Te imaginas que tuviéramos un GPS en el algoritmo? ¿Por qué? Imagínate, alerta y... Estás viendo una fotografía de unas mujeres en Instagram. No hables por ti, Perico. Yo más bien checo... Mi algoritmo de Instagram es puro Vox, UFC. Y el tuyo, puras mujeres encueradas, japonesinas. No, 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 no. Perico, no te hagas... ¿Por qué crees que trae guantes el Perico? O ya tiene pelos en la mano. Vamos a cambiar el tema. Pero bueno, la verdad es que las mujeres tienen un superpoder de decírtelo todo con la mirada, no más con la mirada. Y más vale que nosotros entendamos lo que nos dicen. De esas que estás en el super con ella, te topas un conocido que hace mucho tiempo no ves, y te dices, ¿qué onda? A ver si nos juntamos para hacer una cena, ¿no? Y tienes que voltearla a ver a ella para ver qué quiere. Entonces, ya sabes que si cierra los ojos así, tienes que decir, este fin de semana no podemos, ¿no? Y si hace los ojos así, abre los ojos así. Ah, no, sí, sí podemos, sí podemos. Y si abre los ojos así para arriba, así, es que ya la c***aste, ¿no? Ya, déjala, déjala que ella conteste mejor. Además, las mujeres latinas cocinan delicioso. Por eso es lo padre, que si te portas bien y tu mujer es mexicana, ya sabes que te va a preparar unos chilaquiles rojos. Hay gente que le gusta con pollo, a mí con huevitos estrellados, bien cocido así. Luego quesito, quesito así como lo hace el chef este, así, así. Cremita. Sí, porque yo estoy a dieta, entonces le pongo crema light, crema light. Wow. Cebollita en pedacitos, sí. Pinto. Un café de lechero. Así. Agua de frutas. Exactamente. Ahora, si tu mujer es venezolana y te portas bien, ya sabes que te va a preparar unas arepitas. Wow. O si es salvadoreña, unas pupusas. Ahora, si tu mujer es peruana, un cevichito, papá. Ay, no más. Así con lechita de tigre. Ay, papá, ya está en la hija. Ah, pero si te portas mal, no importa de dónde sea tu mujer, ya sabes que te va a preparar pura verdura. Pura verdura, porque no te mereces comer bienes. Porque es verano. Bueno, la verdad es que las mujeres latinas nos llenan de amor, de luz. Así que un aplauso para todas ellas. Venga, venga. Todas, de donde sean. Ven. Ve. ¡Venga! Gracias.